Música 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 Es verdad que a la vida nos lleva una frase de amor Es verdad que la nuestra a partir de este día empezó Son verdad las palabras de amor que me sabes decir Y es verdad todo lo que yo siento porque creo en ti Hoy ya sé que el amor es la fuerza que mueve la tierra Que en la luz de tus ojos mi vida se encierra Que tan subotura yo encuentro Y es verdad que ayer la dicha que hoy me has sabido Al decir las palabras que yo quise excursionar Que encontraré tus brazos por ti mi verdad Mi verdad Gracias